es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente el ganadero rafael arona secuestrado en una finca ubicada entre san diego y codasi recobró la libertad en horas de la tarde este martes este medio de comunicación conoció que la víctima estuvo maniatada pero logró soltarse y caminó varios metros hasta dar con las autoridades para narrarle detalles de lo ocurrido padres de una menor de 14 años denunciaron que uno de los presuntos violadores de su hija fue dejado en libertad por falta de pruebas y exigen justicia por este hecho la niña presentó eso de la edad de siete años hoy en día cuenta con 14 años pues la niña en el mes de enero me comentó que el tío político la mano seaba su parte íntima le hacía muchas cosas y el tío de parte padre la utilizó de los dos señores sujetos ellos hay uno que permanece aquí en la uri el viernes hicieron una legalización una una judicialización y a uno de ellos dos uno queda capturado y el otro queda libre en la plaza alfonso lópez de vallidupar se realizó una jornada de recolección de firmas de los usuarios afectados por afinia y aire liderada por la representante a la cámara ingrid aguirre del partido fuerza ciudadana el día 8 de abril nosotros radicamos una acción popular en el tribunal del atlántico donde con esta acción pretendemos tres cosas uno que se detenga el alza de las tarifas que todavía no ha llegado a su techo máximo dos que este déficit que tienen estas empresas hoy en día que lo explicaré a continuación que es de 4.9 billones de pesos sea el gobierno nacional que busque estos recursos para que no sigamos sufriendo en la costa caribe colombiana y tercero que la crep revise la fórmula tarifaria que nos está afectando a todos los ciudadanos de la costa caribe una menor de 13 años de edad fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio rafael escalona de valledupar el pasado domingo 14 de abril tras su derrota en condición de local ante la equidad el alianza fc ocupa la última posición de la liga de play de mayor 2024 a pesar de la de la expulsión se replanteó el juego y se competió muy bien con con el hombre que menos que teníamos desafortunadamente terminando el partido bueno yo pienso que ya hizo media el desgaste de los muchachos la transición que teníamos de defensa-ataque empieza a pesar en las piernas de ellos y bueno desafortunadamente vienen los los goles de ellos una joven de 19 años de edad presuntamente en estado de embriaguez se auto lesionó con un pico de botella luego de que al parecer habría visto a su pareja sentimental con otra mujer la madrugada de este domingo en el municipio de agustín covas y la procuraduría general de la nación abrió investigación contra el secretario general de la alcaldía de valledupar guido castilla y funcionarios por determinar del municipio por presuntas anomalías con el servicio de transporte para niños y niñas en zonas rurales y sectores marginales de la ciudad presuntamente por un micro sueño dos personas murieron al volcarse en la camioneta en la que se desplazaban en un accidente de tránsito registrado este domingo en la vía la lista más san alberto sur del cesar las víctimas fueron identificadas como orlando martínez peinado y su sobrino sherman martínez de 14 años quien había quedado en delicado estado de salud falleciendo horas después en un hospital de agua chica avala fue asesinado neido alfonso palacín de aguas tras oponerse a un hurto mientras se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio francisco de paula de valledupar familiares de la víctima piden justicia por este hecho haciéndose pasar por agentes de la sijín delincuentes robaron a un adulto mayor identificado como carlos alberto mendoza mejía en hechos ocurridos en el barrio san joaquín de valledupar dos personas muertas y dos heridas es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en la vía caracolí mariangola las víctimas fatales fueron identificadas como martín de jesús rodríguez sánchez y julio césar villero quienes eran contratistas de gases del caribe y se transportaban en una camioneta la cual al parecer presentó fallas mecánicas dando como resultado el volcamiento del vehículo los heridos se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial de bosconia desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta el ganadero rafael arona secuestrado en una finca ubicada entre san diego y codasi recobró la libertad en horas de la tarde este martes este medio de comunicación conoció que la víctima estuvo maniatada pero logró soltarse y caminó varios metros hasta dar con las autoridades para narrarle detalles de lo ocurrido el rapto de arona se produjo en horas de la mañana de este lunes 15 de abril posteriormente las autoridades rechazaron el secuestro y ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien suministrará información por el paradero del octogenario el general martínez de la décima brigada le acaba de notificar a la gobernadora elvia milena san juan la agradable noticia de la liberación del ganadero precisó el secretario de gobierno del cesar eduardo esquivel lópez rafael arona de 75 años fue raptado cuando se desplazaba en una camioneta hacia su finca es cautivo por unos bandidos y es llevado a una zona rural y obviamente por la presión de la policía y el ejército lo encuentran amarrado precisó el funcionario operativos del gaula del ejército y de la policía así como de la sigín y la cipol permitieron su regreso a la libertad necesitamos dar con las capturas hemos combinado a la policía y el ejército a establecer las capturas de esta banda que viene cometiendo estos secuestros hurtos y extorsiones agregó esquivel lópez una menor de 13 años de edad fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio rafael escalona de valledupar el pasado domingo 14 de abril en horas de la noche del pasado domingo 15 de abril una menor de 13 años fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la manzana 7 de la urbanización rafael escalona de valledupar según lo manifestado por familiares al llegar a la vivienda no daban con el paradero de la menor y al observar el baño del segundo piso cerrado comienzan a llamarle sin obtener respuesta alguna seguido a esto proceden a abrir la puerta encontrando sin vida a la menor suspendida del cuello con una correa de tela amarrada a un tubo personal de la sigín realizaron la inspección técnica al cadáver trasladándolo a medicina legal para la necropsia de rigor padres de una menor de 14 años denunciaron que uno de los presuntos violadores de su hija fue dejado en libertad por falta de pruebas y exigen justicia por ese hecho la situación mía es sobre un caso que quiero que se haga justicia de una niña menor de edad que viene siendo víctima de abuso por parte de un tío político y un tío de parte de padre desde hace cuánto se vienen presentando esta situación la niña presentó eso de la edad de siete años hoy en día cuenta con 14 años que le comentó la niña pues la niña en el mes de enero me comentó que el tío político la mano seaba su parte íntima le hacía muchas cosas y el tío de parte padre la utilizó bueno la captura fue el jueves tipo 10 y 40 de la mañana de los dos señores sujetos ellos hay uno que permanece aquí en la uri el viernes hicieron una legalización una 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 judicialización y a uno de ellos dos uno queda capturado y el otro queda libre porque quedó libre que sabe de ese caso porque le faltan pruebas que le comentan las autoridades pues este caso nosotros fuimos allá y dicen que esto sigue el proceso pero como tal yo estoy inconforme porque veo que uno preso y el otro suelto y no se justifica porque es un caso muy delicado qué consecuencias trajo este hecho para su hija qué consecuencia la niña es una niña que se me ha portado rebelde se orina es muy este como digo anda ida le dice uno las cosas se le olvidan pues yo me enteré por por la madre la niña estuvo conmigo el año pasado la este año se la llevo ella y pues la niña ya fue que habló con la hermana habló con la hermana después habló con la mamá y después ella me comunicó a mí entonces yo estuve averiguando contactamos hicimos la averiguación de la denuncia y me dijeron que estaba en proceso el día jueves fueron capturados y el viernes le hicieron audiencia dejaron a uno en libertad y el otro está capturado la cuestión es de que de pronto nosotros no nos informaron nada supimos por medio de otra persona cómo conectarnos a la audiencia que había no supimos qué pasó qué pasó con el caso del otro implicado que fue el que fue puesto en libertad porque no no nos conectamos a tiempo porque no sabíamos nada entonces la fiscalía lo que dice es que por falta de prueba a qué se dedican las personas que están sindicadas pues uno trabaja como cocinero y el otro trabaja como polizador usted tuvo comunicación con alguien con alguno de ellos en este tiempo que usted no estaba con la niña no no ahorita no no me he visto con él para usted qué consecuencias trajo este hecho sobre su hija pues las consecuencias son pues bastante graves porque pues es la familia ha traído distanciamiento con la familia pues porque es algo que que no que no voy a consentir porque es mi hermano pero hasta ahí ya él tiene que pagar por lo que hizo entonces lo que queremos es eso saber que hay que seguir y y que se le dé resultado al proceso lo que nosotros queremos es que que se haga justicia como tal que las cosas sean claras y que y que hagan su trabajo como debe ser porque pues la niña como manifiesta la mamá es una niña que tiene 14 años todavía se orina en la cama se o sea tiene una actitud que pues hoy en día nos damos de cuenta por qué y usted como madre que le pide a la justicia colombiana pues que se haga justicia y que esto no quede impune y que se esclarezca y que que tengan que hacerlo hasta donde tengan que hacerlo y no soltarlo porque como digo hay unos sueltos no sé que con qué represaria o cómo vayamos nosotros a todo que nos vaya a vaya a hacer ese tipo a nosotros entonces es una cuestión que nosotros estamos en un peligro Abala fue asesinado Neido Alfonso Palacín de Aguas tras oponerse a un hurto mientras se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Francisco de Paula de Valledupar familiares de la víctima piden justicia por este hecho en la puerta de su casa ubicada en la calle 18 Avis 1852 del barrio Francisco de Paula de esta capital un hombre fue asesinado a tiros la madrugada del domingo por parte de dos delincuentes para despojarlo de su teléfono celular y la billetera los hechos ocurrieron en el momento en el que la víctima de nombre Neido Alfonso Palacín de Aguas de 43 años de edad se encontraba departiendo en la terraza de su vivienda junto a su esposa hijos y otros familiares un momento ameno que terminó en tragedia por el accionar de la delincuencia que tiene sitiada la ciudad estábamos compartiendo todo en familia estaba mi hermano estaba mi mamá mi prima una amiga de mi mamá y la sobrina estaba yo estábamos todo compartiendo bailando riendo no teníamos teléfonos afuera porque el mes de septiembre ya nos habían atracado y pues queríamos evitar eso teníamos la música bajita todos estábamos pendientes de las motos cuando en un momento a otro se nos llega una moto yo les digo nos van a robar la amiga de mi mamá trata de pararse y ellos lo que dicen es no te muevas con los revólpes comienzan a tocarnos a mirar que teníamos como solamente se abrieron dos teléfonos que se lo arrancaron a mi mamá de aquí de medio de la blusa y mi padrastro estaba en la silla de ruedas él estaba dándole la espalda a la calle y él lo que le decía yo no tengo teléfono no me quites la billetera que ahí pues está en la plata no me quites la billetera no me quites la billetera y él solamente es así el que va en la moto el que maneja la moto le dice pégaselo pégaselo y él le da un cachazo y luego sale el tiro luego sale el tiro ellos se van cuando ya vemos que mi padrastro se desploma en la mecedora que comenzamos a gritar no había absolutamente nadie por ahí todo estaba solo al ver yo al ver que no veía a nadie no veía un taxi nadie me ayudaba yo cogí con mi mamá lo agarramos y nos fuimos para el hospitalito de los 400 de la primera etapa Palacín de Agua Pese recibió una herida por arma de fuego en el brazo derecho que se alojó en la cabeza fracturando la tráquea y aunque fue trasladado de urgencia al hospital Eduardo Arredondo Daza sede 450 años llegó sin signos vitales cuando nosotros llegamos lo que nos dijeron los médicos fue ya no hay nada que hacer ya está muerto fue lo que nos dijeron es decir llegó sin signos vitales sin signos vitales usted mencionaba algo que él estaba en cierre ¿tenía alguna condición de discapacidad o tenía o habría sufrido algún accidente con anterioridad? no estaba en una mecedora estaba en la mecedora estaba en la mecedora estaba dándole la espalda a la calle él o sea él al principio mi prima dice que él tenía signos porque él alcanza como que hablar agarrarnos las manos y ya cuando llegamos lo que nos dijeron fue eso o sea no demoraron para traer las camillas lo que dijeron fue no ya está muerto cuando mi mamá gritaba que por favor nos ayudaran que venía herido ellos dijeron no ya está muerto detallaron los testigos que ambos atracadores vestían camisas de color negro y uno de ellos era de contextura gruesa personal de CTI de la fiscalía realizó los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para esclarecer este homicidio que suma 39 en lo que va de este 2024 en Valle Dupar en medio de un ataque sicarial fue asesinado a bala un hombre identificado como John Mark Cárdenas Soto el pasado 12 de abril en el corregimiento de Media Luna jurisdicción de San Diego Cesar cabe mencionar que Cárdenas Soto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y hurto calificado en el año 2013 un hombre identificado como John Mark Cárdenas Soto murió luego de ser víctima de un ataque sicarial en hecho registrado la noche de este viernes 12 de abril en el corregimiento de Media Luna jurisdicción de San Diego Cesar la víctima se encontraba sentado a las afueras de su vivienda en la carrera 11 con calle 2 del barrio San Francisco de dicha localidad donde fue abordado por un sujeto en motocicleta quien sin mediar palabras le disparó en reiteradas ocasiones dejándolo tendido en el suelo el antes mencionado fue trasladado al centro de salud de dicho corregimiento y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel de Valle Dupar donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas Cárdenas Soto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y hurto calificado en el año 2013 según lo conocido por CNC Noticias Valle Dupar personal de la SIJIN llegaron al lugar para la inspección técnica al cadáver trasladándolo a medicinal legal de esta ciudad para practicarle la necropsia de rigor dos personas muertas y dos heridas es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en la vía Caracolí Mariangola las víctimas fatales fueron identificadas como Martín de Jesús Rodríguez Sánchez y Julio César Villero quienes eran contratistas de gases del Caribe y se transportaban en una camioneta la cual al parecer presentó fallas mecánicas dando como resultado el volcamiento del vehículo los heridos se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial de Bosconia al sufrir una falla en una de las llantas traseras la cual estalló una camioneta se volcó cobrando la vida de dos personas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 64 vía Pueblo Nuevo Bosconia en el cual dos personas más resultaron heridas la tarde de este sábado 13 de abril según los primeros informes las víctimas fatales fueron identificadas como Martín de Jesús Rodríguez Sánchez y Julio César Villero quienes debido a la gravedad de sus heridas perecieron en el lugar de los hechos en delicado estado de salud se encuentra Rafael Alfonso Villero Valle conductor del vehículo y Charles Henry Alvarado de la OZ quienes resultaron heridos de gravedad siendo remitidos a la clínica Sinais Vitais del municipio de Bosconia presentando politraumatismos y fracturas en diferentes partes del cuerpo es de recalcar que las víctimas de este siniestro vial fueron identificados como contratistas de la empresa Gases del Caribe y que al momento de los hechos regresaban de terminar labores rutinarias haciéndose pasar por agentes de la Sijín delincuentes robaron a un adulto mayor identificado como Carlos Alberto Mendoza Mejía en hechos ocurridos en el barrio San Joaquín de Valledupar cuando caminaba por la calle 17 de Valledupar el adulto mayor Carlos Alberto Mendoza Mejía proveniente del municipio de Agustín Codazzi fue abordado por presuntos agentes de la Sijín quienes en medio de una maniobra delictiva los despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular yo iba saliendo del centro de urología que estaba ubicado en la calle 17 cuando fui abordado por un hombre alto de estatura gruesa ojos verdes y vestido elegantemente quien en principio me saludó presuntamente por confusión y a los pocos segundos apareció otro hombre y me preguntó que de dónde venía y qué pertenencias tenía porque debían verificar la procedencia del dinero explicó el afectado desconcertado el adulto mayor accedió y entregó su billetera minutos después le pidieron el teléfono celular para revisarlo y le anunciaron que iban a una oficina del gaula que estaba cerca en el sector desde entonces apareció otra persona con uno de sus brazos enyesados e igualmente lo abordó preguntándole por los hombres con los que estaba dialogando y al describirlos éste le manifestó que debía cuidarse porque en su mochila tenía unas municiones y temía algún problema judicial en ese momento Mendoza Mejía cayó en cuenta que se trataba de un atraco bajo una nueva modalidad y más sofisticada que estarían aplicando en Valle Dupar los sujetos lograron llevarse la suma de 170 mil pesos y su teléfono celular valorado en 550 mil pesos el afectado formuló la denuncia ante las autoridades policiales cuyo personal está investigando el caso para dar con los responsables de este acto delictivo el adulto mayor pidió a la ciudadanía estar muy atentos ante esta forma de actuar de la delincuencia cuyo modus operandi sería nuevo en esta localidad presuntamente por un microsueño dos personas murieron al volcarse en la camioneta en la que se desplazaban en un accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Lalizama San Alberto sur del Cesar las víctimas fueron identificadas como Orlando Martínez Peinado y su sobrino Shermar Martínez de 14 años quien había quedado en delicado estado de salud falleciendo horas después en un hospital de Aguachica por un presunto microsueño dos personas murieron en un trágico accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Lalizama San Alberto Cesar las víctimas son Orlando Martínez Peinado y su sobrino Sherman Martínez quien inicialmente había quedado malherido y falleció horas después en el hospital de Aguachica según información aportada por las autoridades de tránsito ambas personas se trasladaban en un vehículo de uso particular y al parecer por un microsueño sufrido por Orlando Martínez quien conducía perdió el control y se salió de la vía originando el volcamiento el conductor sufrió trauma cráneo encefálico severo y aunque fue auxiliado murió en el sitio en carreteras del Cesar más del 66% de los accidentes de tránsito se registran en motos seguidos de los ciclistas y vehículos de carga pesada al salirse de la vía y chocar contra un árbol un hombre identificado como Winston Enrique Quintero Hernández murió en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en una motocicleta en la vía La Mata a la Gloria un motociclista perdió la vida en la vía La Mata La Gloria al sur del Cesar se trata de Winston Enrique Quintero Hernández quien sufrió el accidente de tránsito la noche de este sábado según se conoció la víctima se salió de la vía al parecer por exceso de velocidad colisionando contra un árbol el fuerte impacto le ocasionó graves heridas a la altura de la cabeza y murió de manera instantánea en el lugar del siniestro unidades de policía de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver Estás viendo Canal CNC El canal de nuestra gente Prepárate para vivir la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a la voz tenor Iván Villazón Canal CNC estará presente en cada punto donde se genere noticia de nuestro Festival Vallenato con el patrocinio de Asociación de Educadores del Cesar Aducesar defiende los intereses del Magisterio y la Educación Pública CUT Cesar Central Unitaria de Trabajadores Invita a participar el primero de mayo Día del Trabajo Institución Educativa Upar y su rector Pablo Celestino Torres le dan la bienvenida al Festival Vallenato Valledupar y el Cesar son territorio CNC el canal de nuestra gente En el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida Ven y encóntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti vive la fiebre del fútbol con fanáticos Betplay participa y gánate una de las camisetas originales de equipos de fútbol que Supergiros Cesar trae para ti depositando las colillas de tus recargas Betplay mayores o iguales a 10 mil pesos en los buzones de los puntos de venta de Supergiros autorizados En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato instalado y con garantía Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el Instituto Cardiovascular del CESAR Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del CESAR cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del CESAR por el corazón del valle dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales síguenos en las redes sociales instagram y facebook Tortas Negle dulce sabor dulces momentos en este 2024 entre nos llega su décimo aniversario sí cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región y este año no será la excepción la invitación es a seguir conectados entre nos gracias por hacer parte de nuestra familia entre nos Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A bis 07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir estás viendo canal el canal de nuestra gente tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar falleció Samir Martínez Díaz de 20 años quien sufrió un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica el Banco Magdalena y Chimichagua Cesar luego de estar una semana remitido en la unidad de cuidado intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Samir Martínez Díaz de 20 años de edad quien sufrió un accidente en el kilómetro 8 de la vía el Banco Magdalena Chimichagua jurisdicción de el Banco Magdalena Martínez Díaz se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer chocó contra un búfalo e impactó fuertemente contra el piso quedando herido de gravedad en el lugar el antes mencionado fue trasladado a un centro asistencial de el Banco y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel de Valledupar donde la tarde de este viernes 12 de abril se produjo su deceso CNC Noticias Valledupar conoció que Martínez Díaz residía en zona rural del municipio ribereño junto a su madre la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el inspector de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar Wilmer Manosalba Telles sindicado por presuntos actos sexuales violentos en concurso heterogéneo con acoso sexual la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el inspector de la Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Valledupar Wilmer Manosalba Telles por presuntos actos sexuales violentos en concurso heterogéneo con acoso sexual el ente disciplinario verifica los hechos ocurridos al parecer en el centro penitenciario cuando el investigado habría acosado y abusado sexualmente de un joven que se encontraba prestando el servicio militar como auxiliar bachiller además la entidad confirma si el funcionario público actualmente se encuentra con medida de aseguramiento en su lugar de residencia y si enfrenta una investigación penal por acto sexual violento en concurso heterogéneo finalmente la regional Cesar busca esclarecer las acciones del servidor público que son objeto de investigación una joven de 19 años de edad presuntamente en estado de embriaguez se autolesionó con un pico de botella luego de que al parecer habría visto a su pareja sentimental con otra mujer la madrugada de este domingo en el municipio de Agustín Codazzi un hecho lamentable se presentó la madrugada del domingo en inmediaciones del parque La Guitarra municipio de Agustín Codazzi donde una joven de 19 años de edad presuntamente en estado de alicoramiento se autolesionó con un pico de botella luego de haber visto a su pareja sentimental con otra mujer según manifestaron algunos testigos la mujer aparentemente estaba consumiendo bebidas alcohólicas en un local abierto al público donde su pareja estaría entendiéndose además con otra fémina situación que descontroló a la joven y salió del lugar con una botella en mano la cual partió y empezó a autolesionarse delante de algunas personas muchos testigos corrieron a auxiliarla pero la mujer estaba incontrolable y la actitud agresiva impedía quitarle el arma cortopunzante sin embargo alcanzaron a neutralizarla y como una manera de evitar que se quitara la vida le amarraron las manos mientras llegaban las autoridades al lugar se presentó el compañero sentimental de la joven quien procedió a prestarle ayuda y quitarle las amarraduras mientras ella le reclamaba por la infidelidad era la explicación que el hombre le daba a la mujer que estaba en estado de alicoramiento logró desamarrarla y trasladarla a un centro asistencial para que recibiera atención médica algunos moradores del sector manifestaron que la pareja al parecer es consumidora de sustancias alucinógenas y en reiteradas oportunidades han protagonizado situaciones similares sobre este hecho las autoridades policiales no se han pronunciado en el municipio de Agustín Codazzi la población pide a las autoridades de salud y de gestión social atender el grave problema de consumo de drogas que está afectando a la juventud se requieren verdaderas políticas públicas para atacar este flagelo que cada vez es más grave la procuraduría general de la nación abrió investigación contra el secretario general de la alcaldía de Valledupar Guido Castilla y funcionarios por determinar del municipio por presuntas anomalías con el servicio de transporte para niños y niñas en zonas rurales y sectores marginales de la ciudad el ministerio público esclarece los posibles hechos omisivos de los funcionarios cuando al parecer no se ha puesto en marcha el alistamiento y servicio para la población de edad escolar que según las especificaciones de la capital del Cesar han sido registrados en estos sectores para la vigencia 2024 también el ente disciplinario confirma las posibles afectaciones en la colegiatura y desarrollo personal de los menores en el municipio y si los servidores públicos evadieron su responsabilidad con la niñez finalmente la procuraduría identificará si la conducta de los servidores públicos es constitutiva de falta disciplinaria y establecerá si hay un perjuicio y responsabilidad en la plaza Alfonso López de Valledupar se realizó una jornada de recolección de firmas de los usuarios afectados por Afinia y Aire liderada por la representante a la cámara Ingrid Aguirre del partido Fuerza Ciudadana la representante de Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre continúa el recorrido por el Caribe colombiano y llevó a cabo en la plaza Alfonso López de Valledupar la gran jornada de recolección de firmas de todos los usuarios afectados por Aire y Afinia para instaurar una acción popular con el fin de ponerle freno de una vez por toda al alza en las tarifas del servicio de energía la representante a la cámara estará recorriendo todo el Caribe colombiano escuchando a los afectados por las empresas e impulsando la acción en beneficio de las poblaciones de los departamentos de la región El día 8 de abril nosotros radicamos una acción popular en el tribunal del Atlántico donde con esta acción pretendemos tres cosas uno que se detenga el alza de las tarifas que todavía no ha llegado a su techo máximo dos que este déficit que tienen estas empresas hoy en día que lo explicaré a continuación que es de 4.9 billones de pesos sea el gobierno nacional que busque estos recursos para que no sigamos sufriendo en la costa caribe colombiana y tercero que la CREP revise la fórmula tarifaria que nos está afectando a todos los ciudadanos de la costa caribe ¿qué es lo que está pasando? a nosotros como ciudadanos nos tienen que cobrar únicamente el consumo de lo que tenemos en nuestras casas por concepto de nevera aires acondicionados abanicos pero el presidente Duque había una deuda por pérdidas técnicas y no técnicas que dejó el electric caribe que eso debía asumirlo directamente el nuevo concesionario y no los están cobrando a nosotros yo lo voy a transmitir en un ejemplo si yo en mi casa dejo la puerta abierta dejo las ventanas abiertas y se meten los ladrones yo no puedo pretender que al día siguiente los vecinos me paguen por el descuido que yo cometí eso es lo que está pasando las pérdidas técnicas y no técnicas son responsabilidad de afinia y de aire que hoy nos están cobrando a los costeños o sea llevamos el consumo llevamos las pérdidas técnicas y no técnicas nosotros vemos de agosto a septiembre del 2021 el valor de kilovatios por conceptos de pérdida pasó de 47 pesos a 247 pesos ahí empezamos nosotros a sentir el aumento significativo pero ¿qué pasó después? ustedes escucharon al presidente Duque que decía en pandemia no vamos a alzar las tarifas no vamos a cobrar nada pero todo eso que se acumuló resulta que vuelve y juega la CRED el año pasado hace una nueva resolución donde autoriza a las comercializadoras de que nos cobren todo lo que dejaron de cobrar en pandemia entonces si nosotros vemos no sé si alguien tiene un recibito por acá 1095 pesos le estamos cobrando aquí directamente en afinia ¿qué pasó? con esas pérdidas que no tuvimos durante la pandemia se creó con la resolución del año pasado un concepto que se llama costo opcional tarifario el cual no los están cobrando aquí es de 1095 pesos entonces ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? aparte del consumo aparte de las pérdidas técnicas y no técnicas que no es nuestra responsabilidad pagar aparte nos están cobrando lo que no nos cobraron en pandemia por eso esto es alarmante hay un déficit de 4.9 billones de pesos yo he invitado a los ciudadanos porque muchos se quejan en redes sociales en cada esquina de la vida cotidiana nos quejamos de las altas tarifas pero no hacemos nada por eso nosotros en el 2019 el presidente del partido Fuerza Ciudadana el doctor Carlos Caicedo colocó esta acción popular en contra de las tarifas de aire pidiendo tarifas justas nos concedieron las medidas cautelares pero estos derechos los perdimos cuando se liquidó Electricaribe por eso como representante de Fuerza Ciudadana tomo esas banderas que fueron efectivas en ese momento radicamos esa acción popular pero ¿qué estamos haciendo hoy? que el tribunal vea que no es Ingrid representante de la cámara que yo soy también una ciudadana que todos los meses me estoy viendo afectada por el servicio de energía por la factura que me llega entonces tomé la decisión bueno vamos a en 20 días es decir el 28 de abril vamos a llevarle al tribunal unas coayudancias de todos los ciudadanos de la costa caribe colombiana que se sientan insatisfechos con las tarifas de energía para que vean que no solamente soy yo son los ciudadanos de la Guajira del Cesar Magdalena Atlántico Bolívar Córdoba y Sucre por eso estamos haciendo este recorrido con amigos con familiares a través de los medios de comunicación donde decimos mientras algunas personas defienden los intereses de estas dos empresas privadas que no realizan inversiones donde seguimos viendo fluctuaciones de energía que se queman los electrodomésticos que nos cobran las tarifas más altas pues yo decidí colocarme del lado de la gente y por eso esta acción popular yo la construyo con la gente que me ayuden con una firma para nosotros poder entregar estas coayudancias ¿Hasta cuándo se están recogiendo firmas aquí en Valledupar? Aquí en Valledupar estamos instalando este punto aquí en la Plaza Alfonso López vamos a estar recorriendo las principales calles de la ciudad pero la idea es que todos los días le estemos avisando acá estará una carpa permanente para las personas que quieran acercarse y estén insatisfechos y me ayuden con su firma pero también estaremos en los sitios principales en las avenidas en los barrios a todos los días tendremos una agenda para la recolección de firmas la meta de aquí del Cesar es recoger 15 mil firmas en total de toda la costa caribe colombiana aspiro a llevar 200 mil firmas Posterior a la firma ¿Cuál es el proceso que viene? ¿Y desde el Congreso qué iniciativa legislativa se ha tomado? Bueno, nosotros hemos estado en reuniones permanentes con el Ministerio de Minas con el Gobierno Nacional se plantean soluciones pilotos de la transición de energías limpias pilotos de paneles solares pero la preocupación mía es que estos proyectos son a medianos y largo plazo y mientras tanto todos los meses nos siguen llegando las tarifas de energía ¿Cuál es la preocupación número uno de los costeños? Las altas tarifas miren, yo recorrí el Magdalena y me daba dolor cuando yo veía a una persona que me decía mire doctora yo tengo que tomar una decisión entre comer o pagar el recibo de la luz entre comprar los útiles a mis hijos para que vayan al colegio o pagar el recibo de la luz por eso personas estratos en Barranquilla en el Paseo Bolívar vendedores estacionarios que lo que son a veces logran hacer el salario mínimo muchas veces no con facturas de 3.500.000 pesos mensuales donde ya se les acumulaban a 74 millones de pesos eso es algo absurdo van, reclaman y efectivamente no les dan respuesta entonces yo invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Valledupar y de la Costa Caribe colombiana que nos sumemos y que juntos podemos lograr esto el Instituto de Deporte Recreación y Actividad Física abrió las inscripciones para que los niños entre 6 y 14 años participen en las escuelas de formación deportiva y se inscriban en la sede de Inder ubicada en el barrio 12 de Octubre los padres de familia pueden inscribir a sus hijos e hijas en las escuelas de formación deportiva desde hoy ingresando al link en la página de Inder Valledupar o en las oficinas de Inder ubicadas en la calle 28 número 1364 barrio 12 de Octubre las modalidades ofertadas son fútbol voleibol baloncesto boxeo tecondo y atletismo se espera que más de 2.000 niños de los estratos 1, 2 y 3 de las 6 comunas de la ciudad aprovechen estos espacios los niños y niñas en edades entre los 6 y 14 años que se inscriban al programa tendrán derecho a sus jornadas de entrenamiento 3 veces por semana totalmente gratis al igual que su uniforme festivales deportivos intercambios la atención por parte de un equipo interdisciplinario conformado por nutricionista fisioterapeutas metodólogo y el acompañamiento de profesionales en las disciplinas ofertadas en las disciplinas Gracias.